Que loco, pa' ver, a la otra vez Tu vira game, men Otra vez, yo pa' da mierda Te da miedo, ¿verdad? Ok, ahí va Vamos a ver como se matan Próximamente yo te voy a mostrar lo normal Lo clásico Lo de todos los días Así como recibir un tiro en una pierna Próximamente Yo te voy a mostrar un video ordinario Mira, saluda a la cámara Mira, vamos a No me gusta retrasar No estamos retrasados Las personas nos esperamos Los retrasados son los mongólicos Nosotros no estamos retrasados A ver, se enciende Vamos a comer al yucarí de Pizza Medio pizza, medio grill Exacto, tiene el nombre Entonces hay que tener grill también Una solo pizza Para que no digan Ah, tú solamente haces vlog de pizza No, papá También tenemos grill Ajá Y nos están esperando ya Nuestra Nuestra carroza Fernández, saluda Ahí está Nuestro amigo Fernández Que es portugués Y Oyen que es de jamaico Mira, jamaiquino Saluda a la cámara Vamos a comer pizza Pero esto es diferente Porque vamos a comer pizza En una reunión de trabajo ¿Verdad, O'Shane? ¿Verdad? Sí ¿Tranquilo, papá? Tranquilo, papá Vamos allá No queremos incomodar nadie Es verdad Es verdad Es verdad Ya está Ya está Ya está Yo soy Tony Mucho gusto Tony qué Tony P-boy Ok Cuenta, cuenta Nada, que ¿Qué piensas? Algo de pizza Está Buen No muy bien Pero Está buen Come All right My name is Real Real deal I'm going to give you the real deal Yeah My name is Buju Bantan Buju Bantan Yeah, man Straight out of Jamaica ¿Verdad? Yeah, you know we get down down there, right? You know Every day we'll be chilling Smoking that grapefruit You know what I mean You know what I mean Yeah, man So we're just having a fun time here Keeping it real How was the pizza? Oh, shit I asked extra meat on it So the pizza is perfect Ok The animals didn't die for nothing No, it was so good It was so good Because it was free You know what I mean Aparte What was the pizza? The pizza The pizza How was the pizza, man? Very nice Very nice Very nice Un African Black 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 African What's your name? What's your name? My name is Diego 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 Digo Abreu, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la pizza? Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay qué malo! ¡Más! La peor parte de acá, le voy a sacar en este momento. ¿Cómo fue la pizza, niña brillante? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue la pizza, Ronaldo? Muy fantástico. Este es el lugar increíble. ¿Cómo se llama? Meio pizza, meio grill. Meio pizza, meio grill. Meio pizza, meio grill. Gracias, Ronaldo, por la cena. Te disfrutas, mi amigo. Sí, disfrutas. El equipo. Sí. Esto es más importante para mí. Es más importante para mí. Sí, sí. ¿Cómo fue la pizza? Increíble. Increíble. Incluso para un hombre como yo, con un ataque de corazón, es increíble. No hay problema. ¿Qué es la mejor parte de la pizza? Uhhh... 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 ¿Cómo fue la pizza? Uhhh... Uhhh... Mira, no se acaba de aquí la cuestión, mira, también traen su, respectivo... Sobremesa. ¿Cómo dijiste? La cuestión de Merde. ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Videó? ¿Videó? ¿Alín? Alín. ¿Quieres venir a Oktober, Oktoberfest? Uhhh... 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 ¿Cómo fue la pizza? ¿Cómo fue la pizza? Ronaldo y todo el equipo. ¿Que odio? A mí esto de asco si... Te voy a hacer un montaje ahí Hájájájájájájájájájájájájájáj ! Se me bajamos un huevo aquí en la... Un huevo aquí en la... Bueno muchachos, ese ha sido el All You Can Eat de pizza, muchos comentarios, divididas opiniones, algunos dicen que es una mierda, otros dicen que es excelente, pero lo que si sabemos es que lo hicimos, yo sabía que los iba a conseguir, Jansi, César, Karen y Karel, con las barrigas llenas de flotar de pizza menos César, César, él también tiene una barriga llena, de que tiene César la barriga llena, de comida, yo la tengo de pizza y casi la barriga llena de pu-pu, pronto, eso también, no pu-pu, jajajaja. Que loco pa, ve, a la otra vez, to be the game, men. Otra vez, opa, da mierda. Jajajaja, te da miedo, verdad? Jajajaja. Ok, ahí va, vamos a ver como se mata. Hueso, bien, bien, no se mata, no se mata, bien. Chau, jajajaja, chau. Gracias por ver el video